¡Familia! ¡Familia! El programa es apto para Epripar y arrancó Domingo Familiar, bajo la conducción del padre Manuel Ruiz y Meralda Ruiz. Claro que sí, claro que sí, bienvenidos sean todos ustedes. La voz mía se parece igual a la de... ¿Tú te has fijado? Sí. Bueno, nada, estamos aquí ya a esta hora de la tarde para dar la bienvenida a toda la familia, a todos los televidentes que nos acompañan cada semana, esperando que este contenido y que todo el esfuerzo de preparar esta producción, pues ustedes puedan acogerla de muy buena gana y de muy buen gusto. Así que, bienvenidos todos. Tendremos hoy a Calimán. ¿Por qué ustedes se ríen? Sí, Calimán viene. Viene. Ay, Dios mío. ¿Era la contemporánea tuya? No me digas. Sí, porque así lo identificas rápidamente. Porque si es mía, me imagino que tú lo estás extrañando. Con solía. Bueno, ahí está la cosa. Bueno, tenemos un programa interesante, vamos a ver cuántas cosas podemos aportar para que la gente se la acompañe. Está haciendo un solazo tremendo allá afuera. No, el calor. Y el calor. Entonces, eso también ayuda a que la familia se junte debajo de un árbol, busque alternativas o no salga de su casa. O sea, que buscando alternativas. El juguito de limón. Bueno, yo sé que siempre la familia es muy creativa para unirse, pero creo que este tiempo que sacan para nosotros, pues nos obliga a que podamos trabajar y llevar cada uno de los temas, cada uno de los detalles importantes de esta producción para que realmente pueda llenar el espacio que se reserva cada semana para este encuentro cada domingo. Que es muy importante. Así que yo creo que podemos estar conectados durante estas dos horas y aprovechar todo el contenido que hemos preparado para todos. Claro que sí. Ay, santo. Le pesa el libro. No, ese señor no puede guardarle la espalda ni a él mismo. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va, profesor? ¿Cómo está? Hola. Estoy aquí con cariño y con respeto, afanando siempre. Pero tú no te vas dando clase hoy. Ay. ¿Viste? ¿Estás preparando esa clase para mañana? Estoy preparando, estamos en las pruebas nacionales. Se acabaron. Sí, pero como quieran, hay muchos que van para la segunda y otros que van para la tercera y otros que ni en la cuarta la pasan. Y uno vive afanando, llevando el peso de la educación. Te está doblado, ya le veo una joroba aquí. Pero que no es fácil. Pero como quieran. Porque los alumnos, mío. Ya usted puede. Por lo regular, por lo regular son niños. Ah. Y para que puedan entender a uno, mi amor, por amor a Cristo. ¿Y de qué grado usted? Yo estoy cuarto, tercero. Este año me tocó uno de cuarto. ¿Y cuál es la materia que usted imparte? Toda. Ah, bueno. Toda, porque me ha tocado toda. Que quiero, verdad, ayer que fue el día del maestro, el día en que se celebraba el 109 aniversario del natalicio del profesor Juan Bosch, ¿verdad? Felicitar en él a todos los maestros y maestras que con nuestra tiza hacemos que el mundo se ilumine de enseñanza y de paz. Entonces, no creo que sea posible que haya un padre tan sinvergüenza, que el día del maestro, el viernes, entregamos notas. Ajá. Entonces, hay niños. ¿Qué le pasó? Hay niños que mejor no le lleven nada a uno. O sea, usted se fue en blanco. No, yo no me fui en blanco, pero como si fuera. Pero no le gustó nada. Una niña que me llevó una nuez moscada. Pero ese es el problema. Pero, ¿qué usted quiere? El detalle que lo tenga presente o el valor del celular. ¿Qué le pasa? Pero que me lleve el guayito. Porque no puede ser posible. ¿Usted cree que sea posible que una niña me llevó un pote de clavo dulce? ¿Para qué sirve eso? O para los té que usted se va a tomar en la mañana. Pero es que yo no sé, yo no sé verdaderamente si agradecerlo o sentirme ofendido. Una niña que me lleva, yo hasta lo dejé en la escuela, yo voy a andar con eso. ¿Pero cómo va a ser? Dos sobres de bicarbonato. Uy, si confunden a uno. ¿Y qué le gustaría entonces que le dieran? Cualquier carro. Cualquier cosa. ¿Qué es? ¿Usted sabe lo que es? ¿Y si le dan un borrador nuevo? ¿Un borrador? ¿Qué le parece? ¿Esto está en extinción ya? Sí, pero es todavía el que yo tengo. O quizá lápiz, ceros nuevos. Sí, 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 sí. Él no pudo coincidir. Es demasiado ocioso. Yo sé. Usted sabe lo que es una niña parecersele a uno con tres limoncillos. Miren que todo lo que le han regalado son cosas. Para usted. Que casi no aparece. No, y para el uso personal. Claro, porque yo no beneficio cuando te regalan cosas y que te están regalando, pero es de uso común o de la casa. Yo me conformaba con el posuelo otra vez. Oh, otra vez. Una niña me llevó, porque con lo barata que está la piña, y una niña me llevó un pedazo. Yo pensé. Tres por cien pesos, a treinta pesos, a diez pesos. Lo peor del caso es que cuando salí afuera me dice el frutero que pague la piña que dijo la niña. No, pero usted está contando cosas que yo no la puedo creer. Pero por favor, usted sabe lo que es salir de un profesor con un jaboncito kinder. ¿Pero está bien? ¿Cómo está bien de qué? ¿De miel? ¿Qué está bien de qué? No. ¿Qué es lo que él quiere? Yo quiero cosas sustanciosas. Cualquier iPhone. Usted sabe lo que es llevarle a un profesor. Cualquier profesor. Una belladona. Una brillantina. Pero por favor, respeten. Respeten. Deporte y noche azul. Usted sabe lo que es. Lo que es. Me llevaron un desodorante férce y azurra. Ay, Dios mío. Pero Dios mío. ¿Qué es eso? Usted sabe lo que es un niño, él muy cariñoso, me llevó un fortimal. Para que se alimenta y se mantenga. Miren, se alimenta. Ya yo sé. Se mantiene higienizado. Se peina. La ñañera cuando le sale, usa la cosa de... Pero miren, eso es una abuela que lo está asesorando porque los niños no saben. ¿Cómo que los niños no saben? Aluna, explíqueme. El bicarbonato para eso, para las ñañas y las cosas que usted les sabe. Pero, alumna. Y hay el estómago también. Pero, alumna, explíqueme usted. ¿Para qué es que sirve el padre? Que una niña me llevó tres sobrecitos. En polvo. En polvo. ¿Para qué es que sirve eso? Eso es para ti, Ramona. ¿Qué es eso? Usted sabe lo que es un niño. Usted sabe lo que es un niño. Me llevó un LP. ¿De quién? De Pedro. De, ¿cómo se llama? De Pablo Martínez. ¿Qué pasa? Que tiene el tema El pecador de varón. Pero, pero, por favor. Ay, usted es muy inconforme. Qué bueno. Casi yo no le regalo nada. Pablo está viendo el programa. Sí, pero no, pero el colmo. Pero que no sea de eso. Pero el colmo fue una niña. Llegó, muy cariñosa ella, me llevó un sobrecito de tinte. Yo, yo pensé ponérmelo, pero cuando lo viera rojo. Pero, pero por amor a Dios. Ah, pero usted no pega uno. Pero por amor a Dios. Y una niña se equivocó a la pobre niña. Pero si era de vija. Yo creo que el del problema es usted. No la niña. Y el papá que un bandido. Usted se imagina que usted aparezca allá con ese, que ese cabello. Dice color, qué clase. Pero, pero, por favor. Sí, claro. Por favor, ¿qué va a decir el ministro? Que le están haciendo bullying. Que el problema es mío. Mire, que le están haciendo bullying, va a decir. Y una niña, muy cariñosa ella. Ah, pero son cariñosos todos. Llegó, llegó con toda la ternura de los niños y me abrazó. Y me dio un beso en la frente y me entró un sobre en el bolsillo y me dijo, me dijo, profe, lo quiero, cuídese. Y yo raudo debajo del escritorio porque los otros profesores y después quieren que uno repalda. Y cuando llegué, quedó el sobre, tres aspirinas. Para el corazón. Para el corazón. Eso que hiciera. Fueron todas cosas prácticas. Oye, innecesarias. Solamente faltó el cebo de flan. Eso que hiciera. Eso que hiciera yo. Y la vela de, ¿cómo que se llama? De mosquito. De mosquito. El año pasado me llevaron. Yo lo que quisiera es eso mismo, que me reviente el corazón para dejar esto. Pero vean. Porque entre los... Pero ustedes cobran muy bien. Ustedes no deberían, usted no debería andar con esa chacabana, con los que están cobrando los maestros, más que los médicos, más que... Con perdón, con el salario que tengo. Sí. Pero la cooperativa está acabando conmigo. ¿Pero por qué? A mí a veces, a veces, a veces me quedan 300 pesos. Ah, pero le quedan mucho. Que no me da, que no me da ni para comprar la tenología. Pero es que ustedes lo han cogido todo prestado. Bueno. No es culpa de la cooperativa. Esa es la moca. Esa es la moca, mira, mira. Tú ves, son sincronizados, pero... Ese va en el canal no es. No, usted la quiere decir con goma. Cuando usted dice lo de la cooperativa. Desde que yo voy llegando, yo no veo, o sea, ahí viene el rubito. A endeudarse más. Díganle que ya su límite de crédito. Sí. Ay, yo voy a llegar porque... Mira, le dijeron algo. ¿Qué es lo que le dicen? No, lo da, ya tiene que ver. El canal está cerca. Sí. De la oficina. Pero está cerrada hoy. Yo voy a llegar porque mañana... Tiene clase mañana. No, pero no sé cuál de los dos me pueda servir de garante que necesito. No, gracias. Que necesito sacar una nevera. Ramona aquí no le va a servir de garante. Vaya al paso. Mire. Cuida esto, ya empezaste. Mire, el problema de la gente que gana su dinerito. Ajá. Yo creo que a los maestros le quedaba más dinero cuando ganaban nueve mil y pico. Pero se disparó y empezaron a ganar base, 42 mil, otro base, 50 mil, los incentivos, no sé qué. Hay gente que va por los 70 y ahora no le queda casi nada porque entonces como estaban con muchos ingresos empezaron un lío aquí, otro allá, páganmelo en la quincena, cogen la cooperativa, cogen en los bancos, dos o tres tarjetas. Y entonces cuando no hay disciplinas en el gastos, apaga y pico. Hay que aumentarnos todos los días. No, 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 aunque lo aumenten. Usted puede ganar un millón de pesos si no tiene disciplina. Así es, yo pienso que eso es importante, pero de todas maneras nosotros nos unimos de corazón a esa felicitación por el Día del Maestro, a tantos maestros que, bueno, se entregan, que hacen una labor muy importante en ara de que los muchachos pues salgan fortalecidos, salgan bien preparados. Yo creo que nosotros también tenemos que unirnos a lo que es la felicitación a una de las maestras de nuestro Centro Movearte, Ana Araceli, quien fue pues seleccionada para premio. Yo llegué, yo creo que a principio de mes y ella llegó a final de mes. Tiene todos los años del mundo Movearte. Pero ha sido pues reconocida y premiada. Qué bueno, felicidades. Yo pienso que todos esos maestros que han apostado a la excelencia y que se han tomado la dedicación, el detalle y el amor que amerita para estar en un aula, le dan dignidad a lo que es la profesión. Y con esa entrega yo creo que con este reconocimiento bien merecido, porque uno la conoce desde hace mucho y sabe cómo es su forma y sobre todo esa profesionalidad que ella pone y la entrega en cada uno de sus alumnos, que son muchísimos y que siempre con paciencia y sobre todo el cuidado de que pueda llegar esa información y esa información, esa formación para todos. Así que desde aquí muchas felicidades a Ana Araceli y a todos los que con ella también pues tuvieron la oportunidad de ser reconocidos y a los que están en VIA-D pues también. ¿Tu premio viene? No, no soy maestra, me hubiera gustado. No, no te avisaron. No, no me avisaron. Pues yo te voy a avisar que vamos a cantar ahora. Me van a premiar con la canción. Con esta canción que viene ahora. Adelante papi. Mi vida estaba vacía, pero, pero yo vino a mi corazón y me transformó. Está lleno de alegría y de bendición. Ahora yo canto para ti toda esta canción. Mi vida estaba vacía, pero, pero yo vino a mi corazón y me transformó. Está lleno de alegría y de bendición. Por eso canto para ti toda esta canción. Todo esta canción. Te dice que está burlao, que está burlao, que burlao estamos nosotros, que tenemos a Dios al lado. Lo que sea que tú haces Dios lo bien. A ti no te salva la gente, lo que te salve es la fe. Por eso voy a predicar, me quiero y ponte de pie y dile a todos los que hiciste quién es él. Mi vida estaba vacía, pero, pero Dios vino a mi corazón y me transformó. Está lleno de alegría y de bendición. Por eso canto para ti toda esta canción. Mi vida estaba vacía, pero, pero Dios vino a mi corazón y me transformó. Está lleno de alegría y de bendición. Por eso canto para ti. Cuando Dios dice, voy por ahí, levantando a todo el mundo. Cuando se calla, si te ponte pa' lo tuyo, bendición es lo que hay. Coge tu Biblia pa' la calle y pa'l calor, un esquema y que los frutos son como tenis. O sea, bien, nadie. 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 Tú supiste que mi Cristo te bendice y como quiera nunca te va a soltar. Eso está escrito, nunca se contradice. Por eso escuché que tú te vas a salvar. Tú supiste que mi Cristo te bendice y como quiera nunca te va a soltar. Eso está escrito, nunca se contradice. Por eso escuché que tú te vas a salvar. Mi vida estaba vacía, pero, pero Dios. Vino a mi corazón y me transformó. Está lleno de alegría y de bendición. Por eso canto para ti toda esta canción. Mi vida estaba vacía, pero, pero Dios. Vino a mi corazón y me transformó. Está lleno de alegría y de bendición. Por eso canto para ti toda esta canción. Toda esta canción. Toda esta canción. Por eso canto para ti. Yo, el G. Al que me está. ¡Qué chévere! Luego de la pausa, el director de Casa Abierta, Juan Radamés de la Rosa, nos estará hablando sobre la famosa Burundanga. Mientras, coméntanos en las redes sociales con el hashtag Domingo Familiar RD. ¡No te muevas!